Oigan, los fanáticos y fanáticas de Chayanne, pues están preocupados, pues el papá de mis hijos últimamente se ve diferente, más delgado, incluso hay quienes dicen que ya abusó de los arreglitos estéticos. ¿Qué les parece el look? No, lo que pasa es que estamos haciendo el video de Bailando Bachata y este es el outfit, la ropa del video. Espero les guste. Estamos felices con la canción y a ponernos a bailar. Quiero bailar con ustedes. Enséñenme algunos pasitos y yo les enseñaré otros. Marta, enséñale. No, ese que hizo yo se lo enseñé. Supuse, fíjate. Y le regalé el saquito. Ah, qué buen gusto. ¿Y saco rosa? Saco rosa. Sí, qué bonito. Porque el café no me gusta como se le ve, entonces el rosa creo que levanta así su guapura. Su sensualidad, claro. Sí. Ay, hace unos días presentamos la historia de una señora que padece cáncer y pedía conocer a Chayanne, ¿se acuerdan? Sí. Porque lo ama. Esto es lo que les mostramos hace unos días. Mándale un mensaje a Chayanne. Chayanne, no creas, no quiero causarte lástima. Tengo cáncer en el colon y me gustaría conocerte antes de que me salgan malas y espero en Dios que no me vayan a salir alitas. Porque todavía tengo muchos, muchos, tengo tres hermosos, tenemos tres nietos, tres hijos que vas a conocer. Por ellos quiero seguir adelante. No quiero causar lástima. No quiero causar lástima. Por eso no había yo dicho nada, pero ahorita es porque yo quiero verte, abrazarte, a ver a qué hueles. Has de oler bien rico, papucho de papuchos. Te quiero conocer. Yo soy Lady Chayanne. Y si huele rico. Ah, sí, 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 sí. Bueno, y existen cosas muy buenas. Su hija, Tania Hernández, quien subió la historia a redes, recibió un mensaje, nada más y nada menos que de Chayanne. Esto fue lo que pasó. Rescribió. ¿Cuándo me va a llevar, Chayanne? ¿Cuándo me va a llevar? ¿Cuándo me va a llevar, Michelle? ¡Chayanne! Yo sabía que no me iban a dejar. ¡Sí! Yo sabía que no me iban a dejar, Michelle. ¡Se logró, mami, a su lado, papucho de papucho! ¡Eh, mami! Gracias, Michelle. Gracias a la gente por apoyar a mi mamá. ¡Qué joya! Pero yo, no, pero yo quiero más. Yo quiero que la conozca en persona. Es que lo tiene que oler. Si no lo huele, no sabe a nada. Bueno, pero este es el primer paso y ve cómo le emocionó un mensaje.